En 2018, una comedia romántica adolescente llegó directo desde Wattpad a Netflix, llamada The Kissing Booth o el stand de los besos en español. Y como todo hoy en día, los ejecutivos de Netflix pensaron que necesitaba una segunda parte. Y por eso hoy vamos a hablar de The Kissing Booth, la venganza de Noah. Nada mentira, le pusieron el nombre super creativo de The Kissing Booth 2. Bueno, vamos a ver esta película que dura dos horas. Dos horas. Esta película la alargan y la alargan tanto que tuvieron tiempo de meter tres conflictos amorosos, un concurso de baile, un viaje a Boston, una pareja gay y al final el stand de los besos. Y aún así, en la primera hora no pasa nada. La película comienza con él narrando su tiempo con Noah antes de irse a Harvard y su maravilloso verano. Si supiera que dentro de un año no podrá salir más. Su último año empieza en la preparatoria más chismosa del mundo. No sé si mi colegio era muy aburrido, pero no recuerdo a nadie haciendo el teléfono roto cuando una pareja supuestamente terminaba. Y ahora pasa lo que para mí es la peor escena en toda la película. Ella comienza a sentirse insegura de su relación y hace un you stalkeando las redes sociales de su novio. Y encuentra que él se ha hecho amigo de una chica llamada Chloe. Noah sugiere que él solicite la admisión en Harvard, lo que choca con las reglas de la amistad sobre estudiar en UC Berkeley con Lee, donde sus madres se conocieron y se hicieron amigas. Su escuela organiza los intercursos más divertidos que harán ver a tu colegio católico del tercer mundo como... Bueno, un colegio católico del tercer mundo. Menos se ve a voleibol. Por fin pasa algo relevante y él visita a Noah en Boston. Y dejan esta escena. Él conoce a los amigos de Noah y se siente intimidada por Chloe. En el apartamento de Noah, él se encuentra un arete debajo de la cama. Y en vez de decirle exactamente lo que pasa, se enoja y se va. Pasa en gran parte de la película enviándose mensajes de A él se le ocurre por fin hablar con su padre sobre la matrícula universitaria y descubre que el dinero es un problema y está dispuesta a participar con Lee en una competencia de baile por un premio de 50 mil dólares. Mientras tanto, la relación de Lee con Rachel está teniendo problemas, ya que él es un chicle y nadie le dice que no lo sea. Lee tiene un accidente en una de sus sesiones de práctica. Más tarde reveló que es falso. Y le propone a Marco que se convierta en el compañero de baile de él. Lo cual ella no está muy feliz de aceptar. Pero finalmente lo hace. Él y Marco comienzan a pasar más tiempo juntos. Marco saca una guitarra mágicamente de la arena e inicia la atracción. Hay una escena súper innecesaria de una fiesta de Halloween en donde Flynn se le olvidó decirle a su novia que cambiaron los disfraces. Entonces se pelean porque cree que él está tratando de sabotear la relación con The Flynn y Rachel y cree que ha hablado con él, pero de verdad no lo ha hecho. Y ¡ay! ¿Por qué nadie tiene una conversación coherente en esta película? Esta película sería la mitad de tiempo de largo si solamente se sentaran como amigos, que supuestamente son, y dijeran lo que está pasando. Pero no, tienen que alargarlo. Llega el día de la competencia. Y bueno, la verdad es que esto es súper chévere. Sí, iría a ver algo así. Él y Marco ganan el premio, se besan al final, sin saber que Noah estaba en la multitud. Él se va, ella lo ve irse y nunca hablan. El día de acción de gracias ocurre en la residencia de Flynn y el inteligente de Noah llega con Chloe. Lee confronta a él por no decirle sobre su solicitud de Harvard. Ah, sí, porque él encontró la solicitud dentro de su auto. Y en vez de actuar como buenos amigos y discutir sobre el tema, Flynn arma un peo por todo y tienen una escena súper incómoda. Durante la escena, Rachel descubre que Lee y Flynn nunca habló con él. Y él tiene vergüenza por cómo le hablan a la fiesta, abandona la escena, Lee a la alcanza, pero Rachel rompe con él y bueno, todos sabemos que vamos a volver al final. Mientras tanto, sucede esto. Y en todo esto yo me pregunto, ¿él tenía el arete consigo todo el tiempo? Ella ni siquiera llevó bolso y no sabía que Chloe iba a ir ni tampoco quería hablar con Noah. Entonces, ¿qué? ¿Lo tenían en la mano todo el tiempo? Yo pienso que el verdadero misterio en esta película es dónde guardan las cosas los personajes. Y bueno, ahora pasamos a otra súper escena. Llega el día de la recolección de fondos. Lee y Rachel se reconcilian después de que reconocen la saliva del otro con los ojos cerrados. Él también tiene los ojos vendados y Marcos se le acerca porque quiere hablar con ella sobre sus sentimientos. Ella admite a Marcos que hay una atracción entre ellos pero que ama a Noah. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Y pasa lo que más me molesta con este personaje. Ok, ella no le debe amor a nadie, no tiene por qué quedarse con Marcos si no lo quiere, eso estaría mal. Pero también está mal haberlo ignorado desde que se dieron un beso en la competencia. Ella está jugando con sus sentimientos porque está 100% consciente de lo que Marcos siente por ella. Y no saca un segundo para hablar de lo que sucedió. Bueno, entonces llegamos a la típica escena del aeropuerto. Ella sale corriendo a último minuto y cuando llega, Chloe le dice que él fue a buscarla. Y se encuentra en el parque de la primera película donde se besan, confiesan sus sentimientos, se quieren, besitos, besitos. Y Noah está como que, ok, te besaste con otro frente a todo el mundo pero te perdono. 6-7 meses después, Noah regresa y él, Lee y Rachel se gradúan. Cuando él abre ambos sobres en su habitación resulta que fue aceptada en ambas universidades lo que obliga a tomar una decisión, si ir a Harvard con Noah o a Berkeley con Lee. Y esto fue The Kissing Booth 2, un festival del cringe adolescente con escenas que no iban a nada, que no tenían ningún sentido, demasiado larga. Y honestamente me incomodó que siempre hubiera como una multitud de personas alrededor de las decisiones que tomaban los personajes principales y juzgando las relaciones del uno y del otro. No sé, eso me incomodó bastante. Y bueno, clichés por todas partes. Y honestamente el único personaje que me cae bien es Rachel. Rachel, sí, puede ser exagerada y no dice las cosas de frente como todo el mundo en la película pero al menos parece ser una buena persona. Porque Flynn sigue aferrado a esas reglas de mierda que hicieron cuando tenían como 10 años y cree que su mejor amiga va a tomar las decisiones más importantes de su vida basadas en esas. O sea, ¿es acaso todo el mundo egoísta en esta película? Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre The Kissing Brood. Quizás hay una otra cosa que no dije, que se me pasó. Pero esta conversación no se termina, así que déjame en los comentarios qué opinas, qué piensas, comparten. Dale like si te gustó, suscríbete. Y esto fue todo. Alú les dice bye. Bye.